Música Este 27 de octubre de 2023, la Municipalidad de Pérez Celedón organizó una actividad para celebrar el Día del Adulto Mayor. En el polideportivo, en una actividad muy linda para el adulto mayor, bueno yo la disfruto mucho, la he disfrutado un montón. Me siento muy agradecida con la Municipalidad por hacernos esta actividad tan bonita todos los años. Ha habido bailes, ahora estamos con los bingos, zumba, se hizo una caminata a todos los alrededores del polideportivo. Y mis compañeras y yo todas hemos disfrutado mucho. Nosotros somos la grupación de los Crestones Dorados y nos sentimos muy contentos de estar aquí con nosotros. ¿Cuál es su nombre? Luz Meria Sofeyba Vargas. Luz Meria, cuéntenme, ¿cómo está viviendo usted esta etapa de adulta mayor? Muy bonito, muy bonito. Yo estoy en tres grupos. ¿Qué hace? Yo bailo típico, hago ejercicios y me reúno en una, se llama Palmeras Doradas. ¿Cuántos años tiene usted? Ocho, tres. ¿Cómo se siente? Bien, muy bien. PZ envejece activamente y con bienestar, fue el lema de esta actividad. Pero lo que queremos es que ellos sean felices, calidad de vida. Y por eso, esta gran celebración, con una energía impresionante, tienen una energía increíble. Yo creo que yo estoy muy cerca y no sé si voy a tener esa energía de estar aquí con ellos. Pero me encanta verlos tan felices. La actividad se realizó en el Polideportivo de Pérez Celedón y contó con la participación de mil personas adultas mayores de diferentes grupos del cantón.